Corre, trota o camina a favor de las casas hogar de Querétaro. Te invito a la Carrera de la Esperanza este próximo 24 de abril en Querétaro. Ocho de la mañana participa, inscríbete ya en el Hospital de la Torre Medical Tech, aquí en Garzal 28 y corre a favor de los niños de Querétaro. Vale, el pollo te invita.